Ya te voy a encontrar, hijo de puta. ¿Puede ser, por favor, que lo atiendas a mi hermano al 22? No, no le cortes. Por favor. Me da pena que... ¿No te das cuenta que es mi hermano? Te voy a pedir un favor. Te voy a pedir un favor. No me lo vuelvas a nombrar a Falcone porque nuestra amistad se pudre. ¿Entendiste? Te aplastaría como una rata apestosa con el auto. Te arrancaría los dientes, los dientes uno por uno con una tenaza, hijo de puta. Mirá cómo hiciste. Mirá cómo hiciste. Pandolfi. ¿Te ves que se pusieron en yunta para romperme la pelota? Pandolfi, la que me faltaba. Copioli. Te voy a decir una cosa. Si me vas a hablar del 22, ya te digo que no porque te invoco, ¿eh? No te voy a hablar del 22. ¿Qué te voy a hablar del 22? Te quería decir otra cosa. ¿Qué? No, bueno, pero si estás así, mejor. No, no, está bien. Mirá, si me vas a empezar con el lamento boliviano de Patricia, de Franco, de todas esas cosas, no, ¿eh? ¿Te das cuenta que no me conocés un carajo? ¿Sabés qué? No te digo nada. No, por favor, por favor, por favor. ¿Qué pasa? Te voy a invitar a salir. ¿A mí? Sí, no, pero deja otro día. No, por favor. ¿Qué? Nada, te voy a invitar a que... a que, no sé, a que salgamos a tomar algo. La verdad, te voy a invitar a que nos emborrachemos, que nos agarremos un buen pedo y que no hablemos ni de Francese, ni del 22 o de Falcone, como quiera llamarlo, ni de nada. Que nos pongamos en pedo los dos, que nos miremos a los dos. Eh, mirá, yo... Ni en pedo me pongo en pedo con vos. ¿Vos te das cuenta cómo sos? Bueno, cómo somos los dos, porque al final siempre estamos en la misma. Cuando vos querés, yo no quiero. Cuando yo quiero, vos no querés. No, 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 perdón. Error, 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 error. Te voy a explicar. Que la doctora en medicina... No, la otra doctora, pues se ve que mi problemita está con los doctorados. Bien, sigo. Que la doctora en medicina haya vuelto con el marido no quiere decir que vos y yo empecemos algo. Si no, todo lo contrario, Ledesma. Vos y yo en veredas opuestas, ¿te acordás? Vos eres una quina, yo en la otra. Bien lejos. Y ahora más que nunca. ¿Te quedó claro? ¿Bombón? Qué rica que es la pizza. Dejás la cara y te vas. Qué lindo, ¿eh? Ay, qué rico. Vos sabés que para mí, primero está la penicilina, que es un invento que ha servido a la humanidad muchísimo. No sé, todos sabemos muy bien que... Y después está la rueda, que no tiene nada que ver, pero ayudó a que podamos movilizarnos. Y después, ¿sabés qué viene para mí después? ¿Qué? La pizza y el farneto. Sí, es cierto. ¡Uy, Dios! Se me revuelve el estómago. Ay, qué asco. Que si a la protagonista se le revuelve el estómago. ¿Qué? No, digo, no me asuste. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puede estar embarazada? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puede haberlo ahí? ¿Cómo? ¿De la Perito Santo? ¿Tan loco? ¿Cómo embarazada? ¿De dónde? Se me desagrada. Entonces puede ser psicológico. No puede ser psicológico. No, porque a vos te empiezas a dar vuelta. Lo de la abogada por la cabeza. ¿Qué te da vuelta? ¿No te crees que es una perra? Mañana estás con un bombo de seis meses. Dejate de joder. Por Dios. Laura. ¿Qué? Bajemos un poquito los decibeles. No te quiero ver así. Bueno, está bien. Ya se me va a pasar. Ya se me va a pasar. Eso. Bueno, bueno, bueno. ¿Querés que te ponga un poquitito de la música? Bueno, pero algo tranquilo. No. ¿Qué es esto? ¿Qué pusiste? Sacame esta música apestosa. Te lo pido por Dios. ¿No te gusta? No me gusta. Pon algo más tranquilo, te dije. No, 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 no. Salsa no. Salsa no. Y en té, odio la salsa. Detesto la salsa. Te lo pido por Dios. Ya sabés que detesto la salsa. No te gusta. No me gusta. Bajá eso. Sacálo. Soco de la música. Qué difícil es todo, Dios. ¿No te gusta? No, no me gusta. No te gusta nada. No te gusta nada. Sí, me gustan. Algunas cosas me gustan. Yo tendría que haber aceptado la propuesta del Edesma. Irme por algún bar. Un bar tranquilo. Así de barrio. Emborracharlo. Hablar de alguna cosa. Eso tendría que haber hecho. Laura, vos si estás acá, querés estar allá. Estás allá, querés estar acá. No es cierto. Qué genio que tenés. No es cierto. Qué genio. En este momento tendría que estar borracha, con el Edesma, en un barzucho, hablando de cosas livianas, así, de cosas tranquilas. ¿Lo llamo? ¿Y qué me pre... No, no lo llamé. ¿Qué me preguntás? A mí sí igual lo vas a llamar. Lo llamo, lo llamo. Lo llamo, lo llamo. Lo llamo. Ocupado. Ocupado. Vas. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Pórtate bien, no me rompas nada ni llames a nadie, ¿eh? Ahora ven. Pésar de Dios. Pésar de Dios. No está, te pido tú. Ah, mejor, mejor. Si vas a para aquí, luego. ¿Qué haces? Qué bueno que me venís. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Llamó el 22? No, no me digas si llamó el 22. Menos mal, menos mal que el Edesma no estaba en esa casa porque estaba a punto de mandarme un cagadón, mira. No, no. No, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a preguntar? ¿Para qué mierda fui a lo del Edesma? ¿Para qué mierda? Es una muy buena pregunta, pero no te la voy a contestar ahora. No te la voy a contestar ahora porque evidentemente se ve que yo tengo ciertos problemitas para entender ciertas cosas. Se ve que todo lo que me pasó con el 22 no lo aprendí y sigo, sigo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Laura, te voy a decir justamente que... ¿Qué me vas a decir? ¿Justamente qué? ¿Justamente qué? ¿Justamente qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Que yo fui hasta lo del Edesma porque estoy hasta las manos con él? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué novedad! Sí, no estoy hasta las manos, estoy hasta las muelas con él. Lo veo y se me cae la bombacha. Me hago pis. Me pasa cosas increíbles. Se me calienta el cuerpo. No sé qué tiene ese pibe porque yo no soy de hoy así. Yo no era una mina así. Yo era una mina fuerte que me enfrentaba. La gente, no, con el Edesma no puedo. Con el Edesma no puedo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa con vos? ¿Qué me pasa con vos? Edesma, te veo y me dan ganas de hacerte el amor, Edesma. Edesma, me dan ganas de hacerte todo, Edesma. Guau. ¿Qué me querías decir vos? Que en el baño estaba Tomás.